Los repartidores de comida por aplicación formaron una caravana para darle el último adiós a Ezequiel, quien perdió la vida en un accidente vial sobre la avenida Juárez y calzada Xochimilco de Torreón. Pidieron justicia y que las plataformas les brinden las condiciones óptimas para trabajar. Decenas de repartidores de comida de plataformas digitales realizaron una caravana en apoyo a la familia de Ezequiel, joven motociclista que trabajaba para estas aplicaciones y que perdió la vida en un accidente automovilístico la tarde del martes, con pancartas de protesta para pedir seguridad social a las aplicaciones de comida. Los repartidores mencionaron que en ocasiones no son respetados por los automovilistas, por esta razón constantemente son víctimas de accidentes que les generan lesiones o afectaciones en sus motocicletas. No, amiga, no tenemos seguro social ni nada. Supuestamente que nos iba a dar seguro, pero hasta ahorita todavía no se ha hecho nada. En estos casos no nos cubre el seguro, nada, nomás en cuestión de un golpe. Si se descompone la moto o algo, ahí sí nos ayudan con un aporto. No, no respetan. Simplemente pues nosotros, nuestro lugar es seguir adelante. Ellos dicen que porque nos metemos. Sí, pero sí nos podemos meter porque nosotros vamos hacia adelante. Por ejemplo, en este caso el muchacho estaba esperando Ezequiel, su rojo de atrás, esperando su verde y la no sé quién llegó. Además, mencionaron que las plataformas delivery no se hacen cargo en caso de accidentes, pues no cuentan con seguro de vida ni están afiliados formalmente al Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahorita no carecemos de ayuda, de lo que es las aplicaciones, ¿verdad? Y ahorita en este suceso pues sí esperemos que las aplicaciones nos pongan un poquito más de ayuda, ya que estamos haciendo una labor para todo, ¿verdad? Y tanto estamos haciendo el trabajo aquí en las aplicaciones y pues sí, no es nada grato que nos haya pasado esta situación. Hay algunos que no, ¿verdad? Hay unos que sí, hay otros que no, por el hecho de que somos repartidores. Entonces, pues ellos no saben de que nosotros también estamos haciendo una labor, tanto como ellos. Y nosotros salimos como todos a trabajar para llevarle a nuestras casas el alimento para nuestros hijos, ¿verdad? Ante esta situación, pidieron en primera instancia el respaldo de Didi, Rapi y Uber, pues aseguran que en caso de algún accidente nadie se hace responsable. En segundo término, pidieron a las autoridades de Tránsito y Vialidad y a los automovilistas que respeten su camino, ya que cada día salen a trabajar y sus familias los esperan en casa. Con imágenes de Sergio Navarro, informó para Telediario Etna Juárez.